Es equivalente a una derrota, porque es momentánea, gana. Los hechos sucedidos en la semana pasada en Iquillacán nos obligan a revisar y analizar de manera responsable el fenómeno de violencia que vivimos en nuestro país. Sin duda, es una de las semanas primeras de la sociedad. La seguridad es un derecho de los ciudadanos. Reclaman en cada momento y a la cual las autoridades debemos responder de manera pronta. Pero está mal, este mal no es malo. Por el contrario, es un reflejo de la pasividad y políticas terroristas a lo largo de los últimos seis años a la humanidad. Quienes tenemos la invaluable oportunidad de representar a los ciudadanos gracias al voto de los ciudadanos, debemos actuar en congruencia y sobre todo con un alto compromiso social. Dos son las observaciones. La primera nos convoca a revisar de manera minuciosa la política de seguridad en los diferentes niveles y hacer las aportaciones que correspondan a fin de considerarse amplíen recursos y participación de los entes de gobierno en materia de seguridad. Pero también se considera el trabajo conjunto entre las autoridades y ciencias privadas privadas y sociedad. Es sólo así, en conjunto, que se puede realizar un trabajo que me da la mezcla de resultados en favor de la sociedad.